Bienvenidos al Director de Verificación del Automotor de la Policía, el Comisario Inspector, yo lo voy a decir en francés, Luis María Deschavis, ¿sí? ¿Puede ser? No. Y el Comisario Inspector Víctor Dujol. Bueno, está así, hay que pronunciar bien, después le decimos bien, pero todos lo conocen como Víctor Dujol, es así, el Jefe del Departamento de Investigaciones Científicas de Delito del Automotor. Están con nosotros aquí en Radio Identidad. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo se está trabajando en estos momentos desde la dirección, ¿sí? Bien. Nosotros arrancamos desde el 22 de abril, en forma paralela con los registros seccionales que han habilitado la atención al público de manera programada, ¿no es cierto?, a través de los turnos online. Nuestra dirección también cuenta con la posibilidad de adquirir los turnos online a través de la página oficial de la Policía de la Provincia de Misiones, donde ingresan y, bueno, se le van a ir dando los turnos, ¿cierto?, conforme a la disponibilidad de espacio que haya dentro de los horarios laborales, que son simultáneos con los del registro, ¿no es cierto?, de 7 de la mañana a 14 horas. A ver, ¿pero en qué cambió todo esto? Porque siempre se manejó igualmente, ¿no?, con cuestiones de solicitar turnos y demás. ¿En qué se cambió a partir de estos protocolos que han tenido que implementarse? Y básicamente, ¿no es cierto?, en las medidas de bioseguridad en cuanto a la presentación de las personas, del personal mismo, ¿no es cierto?, las precauciones que tenemos en cuenta con el uso de los arbijos, máscaras faciales, elementos sanitizantes, se le exige a la persona, ¿no es cierto?, que vaya una sola persona a hacer el trámite, el vehículo es ingresado al playón a la vez que se le da la habilitación, digamos, para la revisión técnica, física, el vehículo ingresa y la persona desciende el vehículo, toma una distancia prudencial, el operario, el perito técnico, efectúa el trabajo con todos los recaudos, ¿no es cierto?, de bioseguridad que son de público conocimiento, y bueno, básicamente en eso cambió, también nos posibilitó el contar con los turnos online, que anteriormente no teníamos, era únicamente de manera presencial y por donde llegaba, o sea, se evolucionó, ¿no es cierto?, nos permitió adaptarnos a la emergencia sanitaria y con la implementación de la tecnología, pudimos aportarle también nosotros mayor coordinación a la tarea que se realiza diariamente. Está bien eso, sumado, perdón, pero también les ha modificado en la cantidad de gente que atienden, o eso no, eso en definitiva no. No, en absoluto, estamos con un promedio de más de 60 vehículos por mañana, así que desde que arrancó la tarea de la verificación, o sea, dentro de la planta no se ha notado la diferencia en cuanto al volumen de tareas de trabajo realizadas. ¿Y mayores inconvenientes que hayan tenido, digamos, que se les haya presentado en este tiempo de pandemia? Sí, yo estoy jefe del Departamento de Investigación Científica del Derecho Autónomo, me dedico más que nada al delito de automotor. En este caso en particular, con todo el tema de esto del aumento de todo lo online, aumentó también la promoción de vehículos para la venta online, a través de distintas redes sociales. Claro. En esta semana nos tocó trabajar en varios casos, en vehículos que se están siendo ofrecidos a través de la red social Facebook, para nombrar una, entre otras, y donde estas personas ofrecían estos vehículos, encuentros en determinados lugares, en la vía pública comúnmente, y se llegó a establecer que los papeles que tenían estos vehículos, inclusive el vehículo en sí, estaba alterado. Se consulta con los distintos jugados que intervienen en la causa y se procede muchas veces al secuestro de vehículos, de la documentación, e inclusive estas personas que quieren comprar vehículos llegan a tener inclusive causas judiciales. Bueno, o sea, se ven muchas cuestiones acá. Hay gente que con esto de la crisis, de la pandemia, se ha visto obligada a vender, ¿no? Porque se volcó a vender, digamos, todo lo que tenga que ver con los autos, ¿no? Toda la propiedad que pudieran, ¿no? Que pudieran hacer dinero. Eso por un lado, y por el otro están las avivadas, ¿no? Esto que decía. Así que, pero nosotros, por ejemplo, desde las redes sociales, ¿cómo podemos tener una guía? ¿Cómo no caer en eso de, digamos, que no vendan? Lo más importante acá, y lo que nosotros recalcamos desde un primer momento, es el tema de tratar de hacer de antes, de cerrar un negocio, y acercarse a una planta verificadora, de la que está en Posada, o cualquiera de las 22 que están en la provincia, y realizar el formulario 12, la verificación física. Eso te va a dar la seguridad al ciudadano de que está adquiriendo un vehículo, un motovehículo, en condiciones legales, con los papeles en regla y con el vehículo en regla. Hay que mencionar, ¿no es cierto?, que es frecuente que le ofrezcan, dentro de la documentación propia del vehículo, una certificación 12, un formulario 12, que es apócrifo. Hemos detectado innumerable cantidad de casos donde se están introduciendo causas en la justicia ordinaria, justicia federal, por la falsificación de los formularios 12. O sea, la medida de prevención acá es, no podemos impedir, ¿no es cierto?, que se hagan las ofertas en forma online, porque es un medio que estamos utilizando, pero sí tomar el recado de que por más que le ofrezca el certificado 12, que es la constatación real, ¿no es cierto?, de la identidad de ese vehículo y de que ese vehículo no tiene un impedimento legal para la transacción, que se acerquen, además de que le ofrezcan el formulario, que se acerquen con el vendedor a la planta verificadora a realizar la inspección física. Eso te... O sea, si o si tienes que llevar el auto, no es que puedo llamar, por ejemplo, a ustedes y decir, bueno, voy a comprarte al auto, no hay esa... No, la verificación es real, el vehículo tiene que estar en el local físico. Ah, ok. Bueno, está bien, para saberlo. Claro, pero el tema es que yo ya hago la transacción, ¿no? O sea, yo ya hago la compra del vehículo. O sea, puedo estar ante una persona, por ejemplo, el vendedor, que esté sabiendo, pero también puede ser que no esté sabiendo la situación de ese vehículo. No. Generalmente no. No, o sea, tenemos que ser conscientes que el vehículo, ¿no es cierto?, en estos tiempos pasa de mano a mano sin realizar la transferencia, que es la traslación del dominio. Sí. Conforme a las normas técnico-registrales. Se dan los casos donde la persona lo adquirió o a raíz de un negocio obtuvo ese vehículo y lo que hace es traslada, ¿no es cierto?, la venta a un tercero. Puede vender. Hay veces que la persona también desconoce la situación real de ese vehículo. Sí. Nosotros lo que recomendamos a la persona que va a adquirir... Sí. ...hacer la verificación, a los fines de cortar con esta cadena de traslaciones de estafas o defraudaciones en la comercialización. Eso es importante. ¿Y qué más yo puedo advertir, supongamos, y si veo esto en las redes sociales, ¿no?, ¿qué me puede llamar la atención de que puede ser un vehículo que tenga... El precio. El precio, ¿no? El precio. El costo. Nuestra última causa que pudimos... Muy tentados. ...establecer y por ser un secuestro fue el vehículo que era un determinado monto que estaba manejando el mercado y esta persona ofrecía a un monto mucho menor. Mucho menor. O sea, eso te tiene que poner en alerta cuando estás leyendo que un auto... Bueno, pero está la otra parte. Una persona que está queriendo comprar un vehículo siempre busca... Por supuesto. Un monto menor. Claro. Se está buscando un monto menor. ¿Qué negocio hice, no? Exactamente. ¿Qué negocio hice? Claro. Y con ese buen negocio se puede llegar a encontrar con una sorpresa el secuestro de vehículos, la pérdida total del dinero... Y la imputación de una causa. Y la imputación de una causa. Claro. Y supongamos que yo advierto eso, ¿no? Sospecho esa situación y digo, no voy a hacer la compra-venta. ¿Puedo denunciar eso? Por supuesto. Nosotros contamos con el departamento que está a cargo del comisario inspector. Las 24 horas tenemos una guardia permanente, ¿no es cierto? Se pueden acercar a la dirección de verificación automotora o llamar por teléfono y anunciar, ¿no es cierto? La maniobra sobre la cual casi o fue víctima, ¿no es cierto? O presa de una tentativa de estafa a los fines de dar intervención a la autoridad policial. ¿No es cierto? Nosotros tenemos jurisdicción en toda la provincia. De igual modo trabajamos en coordinación con la dirección de investigaciones, con las comisarías jurisdiccionales. O sea, activar, ¿no es cierto? El mecanismo de prevención de la estafa, si bien por ahí esta persona no llegó a ser víctima, evitar, ¿no es cierto? De forma solidaria que otro ciudadano sea víctima de una estafa, ¿no es cierto? Eso sería lo ideal. Y una vez que detectan este delito, ¿qué hacen, comisario inspector? Le damos intervención al juzgado interviniente que corresponda y toma las medidas de caso. Muchas veces el secuestro del vehículo, el secuestro de la documentación y la notificación de una causa a las personas que son parte del hecho. Muy bien, hay que estar atentos, ¿no? Claro. Con esto. De hecho, se ha visto muchísimo en redes sociales el tema de la estafa. También, cuando pasan estas situaciones, está bueno que la gente sepa que, si fuiste estafado, uno tiene que recurrir a la policía. Tiene que recurrir a la policía, no podés hacer como un descargo en redes sociales. No, no, no. No, me parece que uno tiene que ir por las vías que... Claro, hay que activar el órgano judicial necesariamente, ¿no es cierto? Si no, nosotros no podemos dar, ¿no es cierto? De todas maneras, se está trabajando a través de las redes sociales, se siguen investigando, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones. Como usted dice, por ahí una denuncia en una red social, si bien no tiene, ¿no es cierto?, la connotación jurídica, pero sí a nosotros nos va advirtiendo y se está trabajando también en esa cuestión, ¿no es cierto? Pero lo ideal sería que la persona realice la denuncia formal, por lo menos que se presenta ante la dirección o nos dé intervención, nosotros a partir de ese momento vamos a judicializar las medidas. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita, ¿eh? Gracias a todos.